La isla de las muñecas está ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México. Las muñecas rotas y deterioradas de varios estilos y colores se encuentran por toda la isla, colocadas, originalmente, por el antiguo dueño de la isla, Julián Santana Barrera. Julián creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar el espíritu de una niña a la cual había encontrado ahogada años atrás. En el año 2001, Santana falleció de un infarto en el mismo lugar donde encontró a la niña ahogada. El sitio fue nombrado durante la década de 1950, cuando el propietario comenzó a colgarlas como protección contra malos espíritus. La leyenda asegura que una niña falleció ahogada en las aguas del canal y su cuerpo fue encontrado a las orillas de la isla. Don Julián comenzó a experimentar situaciones inexplicables, por lo que, aterrorizado, colocó muñecas con la idea de que éstas ahuyentarían el alma de la joven. Aun así, los fenómenos inexplicables siguen atemorizando a los pobladores vecinos de la isla. Algunos turistas logran llegar a la isla para experimentar lo sombrío de este paraje, el problema es que muchos de los lancheros no van a ella por temor a represalias de los malos espíritus. Este es un lugar escalofriante y si te atreves, visítalo.